En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, los llamo amados, en primer lugar porque me caen bien. En segundo lugar, y sobre todo, y es lo más importante, porque somos amados de Dios. Somos amados de Dios. Esa fue la primera charla, somos amados de Dios. Aunque hay algunas cosas que parece que bloquean ese amor. Recordemos aquel tema, ¿no? La ingratitud, por ejemplo. Nuestras idolatrías, nuestros vacíos, los abandonos que hemos tenido, y a veces el resentimiento. Son cosas que bloquean esos rayos benditos del amor divino que quiere llegar a nosotros. En segundo lugar, hemos hablado del problema del pecado. Hemos comentado algunas imágenes bíblicas del pecado. Y también verdades fundamentales sobre el pecado. Por ejemplo, que el pecado va en serio, no es un juego. Hemos comentado como el pecado es contagioso por imitación o por reacción. Y hemos comentado también como el pecado quiere destruir, pretende destruir lo mejor que hay en ti. Luego hicimos una alusión a como las tres divinas personas están implicadas de un modo precioso en la obra de nuestra salvación. Dios Padre que nos da a su Hijo. El Hijo que muriendo en la cruz denuncia el pecado y muestra el camino de la redención. Abre nuestra alma, la hace capaz de recibir el torrente del Espíritu. Y luego viene el Espíritu Santo a nosotros y confirma la obra del Padre y del Hijo y nos hace verdaderamente hijos de Dios. Bueno, eso es lo que llevamos hasta este momento y ahora vamos a comentar específicamente sobre la obra de Cristo. El título de esta conferencia podría ser Cristo ante el pecado. Y tiene siete puntos. Me han dicho que tengo que ser breve, tengo que ser concreto en estos siete puntos. Y bendito sea Dios, los evangelios son suficientemente claros para que vayamos a donde tenemos que ir, a los pies de Jesús. ¿Cómo obra Cristo frente al pecado? Son siete puntos. Qué bueno que algunos de ustedes están dispuestos a tomar sus apuntes. Es muy bueno porque cuando uno toma apuntes fácilmente el Espíritu Santo le puede susurrar aquella frase, aquella palabra que es la más apropiada, la más necesaria para usted. Por eso es muy importante el tomar algunos apuntes. Entonces, siete características de Cristo frente al pecado. Es muy importante, ante todo, tener en cuenta que si Cristo está en esta tierra, no es como turista. Cristo viene a esta tierra, nos dice el credo, por nuestra salvación. Por nosotros y por nuestra salvación. Es decir, el objetivo principal de Cristo es vencer eso que nos tenía vencidos a nosotros. El objetivo principal de Cristo es derrotar lo que te había derrotado. El objetivo principal de Cristo es separar de ti lo que no eres tú. El mensaje central de Cristo, el mensaje que abarca toda la vida de Cristo en lo que tiene que ver con el pecado es, tú no eres tu pecado. Tú no eres tu pecado. Dice el Salmo 103, Él aleja de nosotros nuestros delitos. Tú no eres tu pecado. Tú has cometido pecado. El pecado ha llegado a tu vida. Te ha afectado el pecado de otros. Pero tú no eres, tú no eres tu pecado. Y esa separación entre nosotros y nuestro pecado es el primer grito de independencia que conoce el cristiano. Yo no soy mi pecado. Yo he cometido pecado. Pero yo no soy mi pecado. Y por eso es muy importante, si no lo has hecho el día de hoy, es muy importante que en este momento empieces a imaginar tu vida sin el pecado. Si estás viviendo en adulterio, es el momento para imaginar tu vida sin el adulterio. Porque precisamente la primera cadena que el demonio quiere ponerte es que tú no seas capaz de imaginar tu vida sin aquello que te ha doblegado. Sin aquello que ha tenido poder sobre ti. De manera que la persona que consume marihuana ya no concibe su vida sin la marihuana. Mal hecho. Mal hecho. La persona que está en las garras del alcohol ya no concibe su vida sino junto a una botella. El hombre mujeriego no concibe su vida sino enredado en una y otra relación con una y otra mujer. Es muy importante y es lo primero que tiene que destaponarse en tu vida. Que tiene que liberarse en tu vida. Es muy importante que tú empieces a imaginar tu vida sin la mediocridad, sin el vicio, sin el pecado. Empieza a imaginarte ya. Empieza a verte, a visualizarte ya. Fíjate que en las campañas publicitarias siempre nos ayudan para que empecemos a imaginarnos lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si van a vender un producto que se supone que sirve para adelgazar, siempre nos ponen dos fotos. Antes y después. Antes y después. Antes del producto, de eso que ellos venden, tenemos a una persona que sufre de su obesidad. Después tenemos un cuerpo que parece para escultura de Miguel Ángel. Antes y después. ¿Por qué nos presentan esas fotos? Para que tú empieces a imaginarte. ¿Cómo voy a ser yo? Entonces tenemos un producto especial para el cabello. Antes tenías una especie de selva amazónica en la cabeza. Después es un torrente de luz y de belleza. Y siempre salen esas modelos que nada más hacen así. Y el cabello dócilmente flota y brilla. Y flota y brilla y brilla y flota. Yo les quiero decir que yo he probado todos esos shampoos. Y ninguno me ha servido. Ninguno. Y me la paso haciendo así. No he logrado. No he logrado. ¿Por qué nos presentan esas fotos? ¿Por qué nos presentan a esas modelos? Porque son esos modelos para que tú mires y digas. Ay, yo quiero ser como ella. Yo quiero tener el cabello así. Yo quiero tener la cintura que ella tiene. Yo quiero tener. Eso se llama visualizar. Las campañas de marketing y publicidad siempre quieren que tú te visualices. Pues aplícale lo mismo. Lo primero que hace Jesucristo es decirte. Tú puedes existir sin el pecado. Tú puedes existir sin la arrogancia. Puedes vivir sin la mentira. Tú puedes llevar una vida libre de lujuria. Tú puedes vivir sin resentimiento. Tú puedes vivir sin la mediocridad. Tú puedes ser otra persona. Es impresionante en el capítulo 12 de la carta a los romanos. La manera como nos habla el apóstol San Pablo. He aquí lo que dice San Pablo en una de las traducciones más fieles. Convertíos por la transformación de vuestra mente. Lo primero que tiene que liberarse en ti es la mente. Para que empieces a pensar tu vida. A ver tu vida. A definir lo que significa la palabra éxito. De un modo nuevo. ¿Qué significa tener éxito en la vida? Para el vicioso del dinero significa más y más miles y miles. Para el vicioso del alcohol, ¿qué significa éxito? Significa una piscina de tequila. ¿Qué significa éxito para el mujeriego musulmán? Significa 70 mujeres a disposición. Así es como se imaginan en el cielo muchos musulmanes. 70 mujeres. Cosa que por supuesto es muy cuestionable pero no entremos en ese tema. Entonces fíjate. Lo primero es hay que liberar la mente. Es lo primero que hace Cristo. Cristo con su palabra empieza a liberar la mente. Y la liberación de la mente tiene un nombre en los evangelios y se llama Reino de Dios. El Reino de Dios, la predicación del Reino de Dios es la liberación de tu mente. Porque cuando Cristo predica el Reino de Dios, lo que está diciendo es empieza a situar tu mente y tu pensamiento. Empieza a situarte en un contexto en donde Dios reina. Por eso la predicación del Reino de Dios es fundamental en el Evangelio. Porque el Reino de Dios es la liberación de nuestra mente y de nuestro corazón. Empieza a visualizar cómo va a ser tu casa cuando Cristo empiece a reinar allá. Empieza a visualizar cómo va a ser tu sexualidad cuando Cristo reine en todo tu cuerpo y en tu corazón. Empieza a visualizar tus finanzas cuando Dios es el Rey de tus ganancias y tus gastos. Empieza a ver tu salud cuando Cristo es el Rey de todo lo que comes, lo que haces, lo que vives. Esa es la predicación del Reino de Dios. Y por eso el lugar tan importante que tiene la predicación del Reino. Porque a través de esa predicación nosotros empezamos a descubrir que el mundo está terriblemente desordenado. Pero también que el mundo adquiere su verdadero orden y su verdadera belleza cuando Dios llega, cuando Dios reina. Este es el preámbulo. Todavía no he empezado con los siete puntos. No he empezado con los siete puntos. Este es el preámbulo. Este es el concepto que abarca toda la obra, el precioso ministerio de Jesús el Señor. La predicación del Reino. Que es la que abre la mente, abre el corazón y hace que uno diga, entonces yo no tengo que vivir como esclavo. Yo no tengo que estar sometido para siempre a lo que me ha esclavizado. Ahora sí vamos con las siete características. ¿Cómo es Cristo? Observamos que Cristo es comprensivo. Pero, cada una de las características tiene un sin. Es comprensivo sin complicidad. Tal vez la palabra comprensivo la podemos mejorar. Misericordioso. Cristo es misericordioso. Es comprensivo. Es comprensivo. Esas tres palabras las podemos ver como prácticamente sinónimas en este contexto. Cristo es compasivo. Misericordioso sin complicidad. Todo tiene un sin. Vas a ver que los siete puntos, cada uno tiene un sin. Es compasivo sin complicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo sabe de qué barro estamos hechos. Que Cristo sabe que fallamos muchas veces. Que Cristo sabe que nos duelen nuestras incoherencias. Y Él es capaz de entender. Y es capaz de acercarse a nuestra vida con una actitud profundamente tierna, suave, comprensiva. Miremos de qué manera no solamente trata, sino que incluso defiende, podríamos decir, a la mujer que ha caído en adulterio. Todos están pensando en apedrearla. Cristo con gran respeto, conserva silencio. Cuando lo acosan a preguntas y le dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Sabemos bien la respuesta que da el Señor. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y con esa actitud suave, llena de mansedumbre y de sabiduría, Cristo rescata esa vida. ¡Qué bello! ¡Qué bello es el Señor! Es misericordioso. Pero a esa mujer le dice, nadie te ha condenado. Ella responde, nadie, Señor. Y Él le dice, yo tampoco te condeno. Y agrega una frase, ¿no? No, vete. ¿Y qué? No peques más. ¿Ves? Misericordioso sin complicidad. Por eso se equivocan y en realidad blasfeman los que quieren presentar una misericordia con complicidad. Esa no es la misericordia de Cristo. Compadecerse del drogadicto para seguirle dando droga, no es. Compadecerse del adultero para hacerle creer que su adulterio no es pecado, por ejemplo, dándole la sagrada comunión, no es. No es. No es. Ese no es Cristo. Ese no es el Evangelio. Es una herejía. Y esto hay que tenerlo claro porque algunos están confundidos en nuestra época, concretamente sobre este tema del adulterio. Y creen que la gran misericordia de la que está hablando el Papa consiste en volvernos cómplices. No, en el caso de Cristo es evidente misericordia, pero sin complicidad. Ese era el punto número uno. Pasamos al número dos. Cristo es firme. Frente al pecado, Cristo es firme, pero sin, acuérdate que cada uno tiene un fin, firme, sin rigorismo. En donde vemos la firmeza de Cristo, lo vemos en su manera de exigir que avancemos en nuestro camino y que lleguemos a la plenitud y la perfección. En el sermón de la montaña, por ejemplo, dice. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Es decir, que Cristo no presenta su mensaje como una especie de rebaja del estándar propuesto por la ley de Moisés. Cristo no está presentando su mensaje como algo más fácil, como algo más cómodo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Eso es una obra. Y Cristo dice, pero yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola ya adulteró, más exigente. Cristo es firme contra el pecado. Porque Cristo quiere no solamente la perfección exterior, la perfección, digamos, de las obras. Cristo quiere la perfección incluso en el pensamiento. La perfección en el corazón. Cristo es firme y es exigente. Parece una contradicción con lo que he dicho antes. He dicho que Cristo es misericordioso. Y ahora digo que Cristo es exigente y es firme. Es más, en el mismo sermón de la montaña dice, ser perfectos. Como es perfecto vuestro Padre Celestial. Como dicen en mi país, la sacó del estadio. Imagínate lo que eso significa. Ser perfecto como Dios es perfecto. ¡Wow! O sea, no pide nada pues. Ser perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Cristo es exigente. Eso no se puede negar. Pero no es rigorista. El rigorismo era la expresión típica de la enseñanza religiosa de los fariseos y de los escribas. El rigorismo en que consiste en una especie de impaciencia o de intolerancia frente a la debilidad del corazón humano. Eso es rigorismo. La incapacidad de tolerar las fragilidades humanas. Se nota muy bien en el capítulo noveno del Evangelio de Juan. Cuando un grupo de fariseos llenos de impaciencia dicen, esos que no conocen la ley son unos malditos. Esa es la impaciencia. Esa es la intolerancia. Ese es el rigorismo de los fariseos. Cristo no es así. Es exigente. Nos llama a lo más perfecto. Pero no es rigorista. Parecen cosas imposibles. ¿Cómo se puede ser al mismo tiempo tan misericordioso y tan exigente? Y Cristo no deja de ser misericordioso por ser exigente. Pero tampoco deja de ser exigente cuando es misericordioso. Llevamos dos. Cristo es misericordioso. Y Cristo es firme y es exigente. Pero, ¿sabes qué? Esa exigencia también tiene un valor hermoso porque esa exigencia es un llamado a que no te quedes nunca a medio camino. Es un llamado a que des tu máximo, a que alcances tu plenitud. Tú puedes hacer más. Es más o menos lo que sucede con un buen entrenador. Todos los grandes atletas que tú conoces en nuestro tiempo han tenido buenos entrenadores. Y qué tal un entrenador que tenga a un verdadero genio de las pistas, un verdadero gigante del atletismo. En nuestra época, por ejemplo, como este señor Usain Bolt, el famoso jamaiquino que ha roto varios récords mundiales en su carrera atlética. Imagínate que yo tengo a Bolt y yo soy el entrenador y Bolt corre los 100 metros planos en 11.2 segundos. Ese es un tiempo buenísimo, pero todavía no es un tiempo de récord mundial. Yo creo que de los que estamos aquí, más o menos mirando un poquito así barrigas, yo creo que no alcanzamos a 11.2 segundos, creo que no alcanzamos. Es bastante difícil que cualquiera de los que estamos aquí logre 14 segundos en 100 metros planos. Es difícil. Tal vez algunos de los jóvenes que están acá. Entonces Usain Bolt corre 11.2 segundos. Si yo soy el entrenador y yo le digo, oye, qué bien, estás muy bien, vamos a festejar, tomémonos una cerveza, tomámonos una hamburguesa, ya por hoy estuvo bueno. No. El entrenador se da cuenta de que tiene a un genio de la pista. Y se da cuenta que aunque 11.2 no está nada mal, lo puedes mejorar. Vamos a trabajar esta semana. A la semana siguiente, gran carrera, 10.6 segundos. Ya eso empieza a ser el nivel de récord nacional en muchos países. Lograr 10.6 segundos en 100 metros planos es una cosa fantástica. Pero el entrenador sabe lo que el otro puede dar. Está bien, pero cuida un poco más tu dieta, haz algo más de calentamiento, un poco más de estiramiento, duerme bien. Vamos a prepararnos. Un mes después, dos meses después, cinco meses después. 10.1 segundos. Tú puedes hacerlo mejor. Hasta que lograron que Bolt bajara de 10 segundos. Ya esos son los super campeones. Ya cuando una persona logra menos de 10 segundos en 100 metros planos, ya estamos hablando de las grandes ligas. Esa es la gente grande en atletismo. En este momento ese hombre está algo así como en 9.8 o algo así segundos. Es realmente un talento para eso. Nunca hubiera llegado a eso si el entrenador no le exige. Entonces Cristo sabe que tú puedes hacer mucho más. Cristo sabe que lo que Dios quiere hacer en ti es una obra preciosa. Cristo sabe que tú eres un diamante en bruto. Fíjate que no dije un bruto, sino un diamante en bruto. Entonces Cristo sabe que tú puedes llegar a hacer algo realmente grande, realmente bello. Y Cristo no se va a contentar con menos. Cristo quiere que todo el brillo, toda la hermosura, todo lo que papá Dios quiso para ti se realice. Por eso tú te encuentras que en los santos evangelios hay muy poquitos elogios de Cristo. Porque Cristo es un gran entrenador. Cristo anima a la gente, pero Cristo no te va a dar aplausos así nomás. Eso no es así nomás. Señor, hoy me levanté temprano a orar. Bendito, bendito, maravilloso. Ahora puedes trasnochar el resto del año. No. Cristo el Señor sabe que tú estás llamado a hacer una obra preciosa, irrepetible. Eres una joya única. Y Cristo quiere que llegues a hacer lo que estás llamado a hacer. Tiene paciencia y vamos a ver otras características. Número tres. Número tres. Cristo es pedagógico. Ah, eso es lo que une la misericordia con la exigencia. ¿Cómo es un buen pedagogo? La palabra pedagogo quiere decir aquel que acompaña al niño en el camino. El pedagogo es el educador, es el entrenador. Cristo es pedagógico. Pero esto también tiene un sin. Cristo es pedagógico sin estancamiento. Porque un peligro que nosotros siempre tenemos en el camino de la vida cristiana es el estancamiento. Nos vamos estancando. ¿Te acuerdas lo que decíamos en la otra charla sobre los cristianos católicos normales? ¿Qué es un católico normal, entre comillas? Es el que se estancó. El católico normal lo que te está diciendo es, no me pida más hasta ahí. Iré a misa cuando me nazca. Yo entiendo a Dios a mi manera. Yo oraré como a mí me parezca. Leeré y me formaré cuando se me dé la gana. Se parecen a ese hombre arrogante que fue donde el psicólogo le dijo, señor doctor, entienda una cosa. Entienda una cosa doctor, el tema de mi prepotencia lo vamos a tratar cuando yo diga. Así somos nosotros con Cristo. Yo soy un cristiano a mi manera. Pues resulta que no existe cristiano a mi manera. Ni a tu manera. Nosotros, entendamoslo bien. Nosotros somos barro. Él es el alfarero. Entonces es Él. Es Él. El que nos va modelando. Es Él. Y lo más hermoso, ¿sabes qué es? Que como Él es el que mejor nos conoce. Y Él es el que más nos ama. Su plan es mejor que el mío. Él tiene mejores ideas que mis ideas. Su plan es precioso. Es mejor que el mío. No es una invasión de mis intereses. Es dar lo mejor de mí. Es sacar lo mejor de mí. Es importante notar en esta pedagogía Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el viñador. La rama que no da fruto la corta. La rama que no da fruto la poda. Parte de la pedagogía de Dios es podar. Podar. Eso significa que hay que darle a Cristo plena autoridad para que quizás quite de nuestra vida a aquellas cosas que no nos están haciendo bien. Nosotros, nosotros no tenemos la suficiente visión para darnos cuenta de lo que quizás nos está estorbando, lo que quizás nos está haciendo daño. Por eso, precisamente, ustedes y yo tenemos que ir donde los médicos, por ejemplo. Si uno tuviera perfecto conocimiento de todo lo que a uno le sucede en su cuerpo, uno no necesitaría de los médicos. Pero uno tiene que ir donde el médico y entonces el médico lo mira a uno, lo examina, hace pruebas, mira una cosa, mira la otra y entonces llega a una conclusión. Parece que lo suyo es un problema de hipófisis y uno dice lo que yo sospechaba. Nada, uno no tenía ni idea de eso, uno no sabía de eso. Son las pruebas sofisticadas del médico y de los análisis y todo eso, lo que dicen, hay un problema en su hipófisis. Doctor, ¿y entonces yo tengo hipófisis? Si tiene hipófisis y eso se cura. Entonces, hermanos, Cristo es pedagogo y no quiere que nos estanquemos y muchas veces para sacarnos de nuestro estancamiento tiene que podar. Cristo tiene que quitar cosas de nuestra vida. No todo lo que está en nuestra vida nos sirve. No todo lo que está en nuestra vida hay cosas que Cristo tiene que quitar. Pero si las plantas pudieran hablar. Y yo le pregunto a esta planta, plantita, ¿te parece si te corto esta rama? ¿Te parece si te quito esta hoja? No, 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 no me vaya a quitar esa hoja. Esa hoja me ha acompañado ya durante cuatro meses. No me quites esa hoja. Plantita. Pero esa hoja ya está seca. Esa hoja lo único que está haciendo es chupar sabia que no da ningún fruto. Hay que quitarte esa hoja. No me toque mi hoja. Plantita, yo te quiero. No me vengas con que me quieres y con que no me quieres. Deja esta hoja. Eso es lo que diría la planta. Pero ¿qué dice Juan capítulo 15? Dice, la rama que no da fruto la corta, la rama que sí da fruto la poda. ¿Y cuál es el objetivo de podar? Una vez me lo explicaron y me quedó grabado. El objetivo de podar es simplemente que la planta no invierta recursos en lo que ya está muerto. Si tú tienes una hoja grande, pero que ya está seca, esa hoja sigue chupando recursos. Recursos que se van a perder. Por eso una buena poda hace que la planta se renueve. Porque lo que se hace con una buena poda es una redistribución de recursos. Estamos redistribuyendo recursos en la agricultura. A través de una poda. Pues sucede que eso es exactamente lo mismo que Cristo quiere hacer contigo. Entonces Cristo llega a tu vida y dice, sabes una cosa Roberto, ahora ¿qué pasó? Roberto vamos a hacer una redistribución de recursos. Pero lo mismo que le pasa a la planta de mi cuento, nos pasa a nosotros. Nosotros no queremos que Cristo nos quite nada, ni que Cristo nos cambie nada, ni que Cristo interfiera en nuestros planes. Pero si tú quieres ser cristiano que verdaderamente está en lucha contra el pecado, tienes que darle a Cristo permiso de que interfiera en tus planes. Es muy hermosa la historia de un Papa que ha sido ya canonizado, un Papa que yo amo muchísimo. Juan XXIII. Sabes una cosa, cuando Juan XXIII era seminarista, él empezó a llevar un diario, escribiendo sus pensamientos, reflexiones, retiros espirituales. Y él conservó ese diario hasta la época de Papa, de seminarista a Papa, siguió llevando ese diario. Y ese diario se puede comprar. Si tú buscas en las librerías católicas, en físico o en internet, puedes buscar Diario de un Alma. Ese es el título que tiene esa obra, Diario de un Alma. Es el diario de un Papa Santo, Juan XXIII. Una belleza. Y es muy hermoso ver cómo él, cuando era seminarista, Juan XXIII, la manera como él se imaginaba su vida era como un tranquilo párroco. Un tranquilo párroco por ahí en cualquier pueblo, porque él era de un pueblo muy humilde, relativamente pequeño, en el contexto de aquella Italia. Un pueblo humilde, llamado Soto y el Monte. Es que hasta el nombre, Soto, en italiano quiere decir bajo. Bajo el monte. Soto y el monte. Ese es el pueblo de Juan XXIII. Y en ese pueblo humilde, nació la vocación de ese hombre. El Papa Roncalli. Y entonces él se imaginaba su vida de sacerdote como párroco en un pueblito. Oiga, y Dios cada rato cambiándole los planes. Y resultó denuncio en Bulgaria, me parece que fue un país comunista. Y luego denuncio en París, embajador del Papa en Francia, imagínate. Y luego Papa, es decir, Dios constantemente le estaba cambiando el rumbo. Dios estaba interfiriendo en sus planes. Dios estaba podando. Dios quiere podar en tu vida. Y si tú quieres realmente crecer, y si tú quieres realmente vencer el pecado, La estrategia es muy sencilla. La dices todos los días en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Es decir, te doy, cuando ustedes digan el Padre Nuestro, acuérdense de esto por favor. Cada vez que ustedes dicen, hágase tu voluntad, se lo decimos a Papá Dios. Hágase tu voluntad. Quiere decir, te doy permiso de que interfieras en mi vida. ¿Qué tal que uno dijera al Padre Nuestro con esa conciencia? Uno diría más o menos esto. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Te doy permiso de que interfieras en mi vida. Eso es lo que significa. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir? Te doy permiso de que reines. Quiero que reines en mi vida. Estoy listo para que interfieras. Lo que tengas que cambiar, cámbialo. Eso es decir, el Padre Nuestro. Llevamos tres. Punto número cuatro. El tiempo va avanzando vertiginosamente. Punto número cuatro. Cristo es victorioso. Victorioso. Nosotros no somos llamados al fracaso, sino a la victoria. Cristo es victorioso. Pero sin triunfalismo. El Evangelio de Lucas nos cuenta una anécdota muy bella. Cristo envió a sus discípulos, a un número grande de discípulos. Los envió a predicar y a sanar a los enfermos y a expulsar los demonios. Y parece que lo que más les impresionó a aquellos discípulos fue eso de que tenían potestad para echar al diablo. Eso de exorcizar. Eso los tenía fascinados, el ministerio de liberación. Y entonces volvieron jubilosos, donde Cristo, después de esa misión, volvieron contentos. Y con gran sonrisa le dicen a Cristo, ¿sabes? ¿Sabes una cosa? Hasta los demonios se nos sometían. Esta gente se sentía llena de poder. Hasta los demonios se nos someten. Cristo les recibe la alegría, pero les hace una pequeña corrección. No se alegren tanto de ver caer al demonio. Por supuesto que el demonio cae. Ahí donde se predica el Evangelio, el demonio tiene que retroceder y tiene que huir. Por supuesto que sí. Pero no se alegren tanto de eso. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Es decir, no nos quedemos festejando simplemente glorias pasadas. No caigamos en triunfalismos. Porque detrás del triunfalismo viene la nostalgia y detrás de la nostalgia viene el pesimismo y detrás del pesimismo viene la derrota. Entonces fíjate, ese arco tan peligroso, si la victoria produce la presunción propia del triunfalismo, Si la victoria engendra triunfalismo, el triunfalismo luego engendra falsa confianza, que luego engendra nostalgia, que luego engendra pesimismo y que luego engendra derrota. O sea que de la victoria se pasa a la derrota. Cuidado con eso. Acuérdate que el triunfalismo es una forma de vana gloria. Y hay muchas comunidades religiosas de las más viejitas que tiene la iglesia. Yo pertenezco a una comunidad viejita que se llama la Orden Dominicana. Nosotros somos los dominicos. Fuimos fundados en mil doscientos dieciséis. Vamos a cumplir ochocientos años, si Dios permite, el año entrante. Pero en nuestra comunidad ya hemos conocido varios episodios de triunfalismo. Oh, las grandes glorias del siglo XIII, las grandes glorias del siglo XVI. No. Eso se llama triunfalismo. Cristo te da la victoria, pero Cristo no te quiere vanigoso. Cristo te da la victoria, pero Cristo no te quiere triunfalista. Cristo te da la victoria, pero no te quiere presuntuoso. Cristo quiere que por encima de la victoria, tú siempre recuerdes todo lo que está por hacer. Según aquello del capítulo cuarto de la carta a los filipenses. Hayamos llegado, dice San Pablo. Hayamos llegado. A donde hayamos llegado, miremos hacia adelante. Nada de triunfalismo. ¿Cuántas veces se dijo que Francia, por ejemplo, era la hija mayor de la iglesia, el modelo de iglesia católica, la gran referencia? Y mire dónde está Francia ahorita. ¿Cuántas veces se dijo Irlanda la católica? Mire dónde está Irlanda. ¿Cuántas veces se dijo Latinoamérica católica? Y cuando yo miro la corrupción en mi país Colombia, cuando yo miro lo que está sufriendo México, cuando yo miro los escándalos políticos y de todo orden en Argentina, cuando yo miro en dónde está dando tumbos Brasil, yo digo que queda de todo ese triunfalismo por Dios. Entonces, dejemos esa idea de que ya este país es católico. No, señor. México está para evangelizar. Y Colombia está para que la evangelicen. Y por favor, manden misioneros a Argentina. Y cuidado, me descuidan Bolivia. Es así de sencillo. Cristo es victorioso, pero Cristo no es triunfalista. Siguiente punto. Cristo es humilde y nos quiere humildes. Pero humilde no quiere decir acomplejado. Humildes sin complejos. La humildad es la verdad, nos dice Santa Teresa de Jesús. La humildad es la conciencia de lo que realmente y en verdad cada uno de nosotros es. Y por eso la humildad le da gloria al único que vive y que reina. La humildad le da gloria a Dios. Siempre la humildad le da gloria a Dios. Siempre. Pero, la humildad que te hace pequeño ante Dios, no tiene que hacerte pequeño frente a los ídolos de esta tierra. Frente a Dios, postrado. Frente a Dios, de rodillas. Frente a Dios, me hinco. Frente a Dios, ahí voy a dar al suelo. Él es el único grande frente a Dios. Frente a los ídolos de este mundo, de pie y en combate. Frente a las mentiras de este mundo, de pie y en combate. Frente a los engaños que destruyen la familia, que destruyen la dignidad de la vida humana, que quieren confundir las mentes, de pie y en combate. Combativos. Porque tenemos a uno que nos da la victoria. ¿Si ves como se van complementando estos distintos aspectos? Entonces, en lo que tiene que ver en la lucha contra el pecado, nosotros somos humildes. Claro. Humildes para reconocer nuestras culpas. Humildes para darle solo la gloria a Dios. Pero no humildes para arrodillarnos frente a los gobiernos que se quieren convertir en los nuevos faraones. No humildes para arrodillarnos frente a los nuevos ídolos o a los ídolos de siempre, como el dinero, el prestigio, el poder o el placer. No. Humildes no para arrodillarnos frente a ellos. Y aunque nos falten a veces estudios, y aunque nos falten recursos humanos, debemos recordar siempre los primeros cinco capítulos de los Hechos de los Apóstoles, donde aparece con claridad la valentía de aquellos galileos. Tú sabes quién era Pedro. Pedro no era un hombre que tuviera muchas letras, ni muchos títulos. Pedro era un humilde pescador. Pero humilde pescador y todo, si tenía que enfrentarse a los sumos sacerdotes, les decía frases como estas. Hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Yo obedeceré primero a Dios antes que a ustedes. Humilde, pero no acomplejado. Humildes para postrarnos ante Dios, pero de pie y en combate, allí donde haya que estar. Sexto punto. Cristo nos forma como comunidad. La victoria sobre el pecado no es un hecho simplemente individual. Nosotros somos parte de una familia. Somos parte de una iglesia. Y es tan hermoso ver que Cristo subraya tantas veces su presencia en medio de la comunidad. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Si dos o tres se ponen de acuerdo para orar, el Padre los escucha. Cristo evidentemente sabe que la decisión de conversión sucede y pasa a través de cada corazón. Pero eso no significa que la conversión sea un hecho solamente individual. La victoria sobre el pecado es múltiple cuando se multiplican, cuando se conjugan nuestros esfuerzos. Por eso me alegra mucho, me alegra mucho ver que hay parejas que están aquí. Les puedo pedir el favor. Se toman de la mano y se ponen de pie las parejas que están aquí. Las parejas que están aquí, por favor, tómense de la mano, pónganse de pie. Miren, sobre todo si separan ambos en la medida de lo posible mejor todavía. Ahí están las parejas. Ahí están las parejas. Miren qué hermosos. Los demás les vamos a dar un aplauso a estas parejas, por favor. ¿Sabe por qué pido este aplauso? ¿Sabe por qué me hace tan feliz que vengan en pareja? Porque yo estoy seguro que ahora, por ejemplo, usted, caballero, usted va a tener la mejor aliada en su lucha contra el pecado en su querida esposa. Y usted, señora, usted va a tener su mejor aliado en ese esposo. Eso es lo que significa una lucha que se multiplica contra el pecado. Y así nos quiere Dios. Qué bello, hay parejas también jóvenes por ahí atrás. Me alegra muchísimo. A ver, curiosidad. ¿Cuál será la pareja más joven de quienes han recibido el sacramento del matrimonio? ¿Cuál será la pareja más joven que tenemos aquí? ¿Hay alguien que tenga, por ejemplo, tres años de casado? ¿Dos años, un año, cuatro años? Ahí hay una mano levantada. ¿Cuántos tienen ustedes? Un año. ¿Qué es esta belleza? Otro aplauso para ellos. ¡Qué lindos! Miren, eso es bello. La victoria sobre el pecado es así. Ahora ustedes van a trabajar juntos, juntos, para tener un hogar santo, bello, según Cristo. Eso es bello, eso es hermoso. Y ahora vamos a buscar la pareja que tenga más años de casados. Pareja que tenga 20 años. Más de 20. Digan en voz alta porque el tiempo corre allá. ¿Cuántos tienen ustedes? 25. 50. ¡Uy! ¿Dónde estamos de 50? ¿Dónde estamos de 50? Espere, espere que todavía no está. Parece que aquí ganan más. Ahí hay dos que están disputando. ¿Ustedes cuántos tienen? 52. ¿Y ustedes? 45. 45. Pero qué voz. Esa felicidad. 52. ¿Hay alguien que tenga 53? ¿Alguien que tenga 53? 53 a la 1. 52 a la 1. 52 a las 2. 52 a las 3. ¿Se han ganado el aplauso ustedes? Pueden sentarse. La lucha contra el pecado es una lucha en comunidad. Por eso también le vamos a dar un aplauso amoroso a las hermanitas que viven en comunidad. ¿Dónde están las religiosas? Miren esas sonrisas de pie, de pie, que la vean. Miren las hermanitas. En comunidad, en comunidad. Eso es victoria sobre el pecado. Por eso Cristo dice, en esto conocerán que son mis discípulos. En la manera como ustedes se tratan, se aman, se sirven. La victoria es comunitaria pero no es en masa. Comunidad no significa masa. Porque Cristo sabe que cada uno es distinto. Último punto. Nos vamos al último punto. La victoria sobre el pecado. Cristo frente al pecado. Nos muestra un camino que lleva a la gloria celestial. Pero el cielo de Cristo no es escapismo. Nosotros no hablamos del cielo por escapar de la tierra. Nosotros hablamos del cielo porque somos conscientes de que hay un límite a la realización del plan de Dios en la finitud de nuestra existencia temporal. Y por eso, cuando decimos en el Padre nuestro, Padre que estás en el cielo, o Padre del cielo, cuando decimos Padre del cielo, lo que estamos diciendo es Padre que estás por encima de todos los imperios y los intereses de esta tierra. Y por eso nosotros sabemos que la victoria sobre el pecado solo será perfecta cuando más allá de todos los intereses y condicionamientos de esta tierra, nosotros alcancemos la gloria del cielo. La noche en que se despidió de sus discípulos, Cristo les dijo eso. Yo me voy, pero me voy a prepararles un lugar a ustedes. Y cuando esté listo el lugar, voy a venir y los voy a llevar conmigo. Este es Cristo. Cristo que frente al pecado es misericordioso sin complicidad. Es exigente sin rigorismo. Victorioso sin triunfalismo. Pedagógico sin estancamiento. Humilde sin complejos. Comunitario sin masificación. Y celestial sin escapismo. Bendito Cristo en quien tenemos toda la victoria. Este día precioso de retiro y de encuentro, lo vamos a cerrar en unos minutos con la Santa Misa. Y ahí, más que cualquier palabra que yo pueda decir, es Él, es Él, el que quiere declarar, el que quiere realizar, el que quiere completar a su obra en ti. Si lo crees, di amén. Amén. Si lo crees poquito, di un amén pasito. Si lo crees muchote, di un amén grandote. Amén. Amén. Ah, más o menos. A mí me dijo el padre Michael, el párroco de aquí, me dijo que cuando la gente realmente habla fuerte aquí, las cejas se levantan un poquito. Si ustedes creen realmente que Cristo sana, libera y vence el pecado, digan amén. Amén. Esa se movió como un milímetro. La última vez. Si ustedes creen que Jesús sana, libera y salva, digan amén. Amén. De pie, por favor. Ante ti, Señor, estamos felices, felices de ser tuyos, felices de conocer, felices de bendecirte, felices de darte permiso para que hagas tu obra en nuestra vida. Bendito eres, Jesucristo. Te amamos, nos entregamos a ti, ponemos nuestra confianza en ti. Bendito eres, y bendita tu voluntad en nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.